Hola, habla Vicky Pérez, médico psiquiatra. Hoy quiero hablar de una de las herramientas más importantes para la posibilidad de vincularnos y relacionarnos y es la adecuada comunicación. Es importante que siempre pensemos muy bien qué mensaje es el que queremos transmitir y sobre todo que en este mensaje estemos pendientes de que no estemos culpando, criticando, señalando al otro. Esto es una de las partes más importantes de la comunicación. Un abrazo y que tengas lindo día en armonía.